Vamos a hacer un par de asuntos Suave, suave, un par de asuntos ¿Quién soy yo? Soy yo para que me olvide Y que escuche mi amor Si es verdad, es el amor que tú olvidaste Y que me amas y las sombras ¿Quién soy yo? Soy yo para que me olvide Y que escuche mi amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!